Es lógico que algunas cámaras apoyen a cierta familia, a cierto equipo, a cierto partido. Eso es natural, incluso en la propia sociedad, aunque no sean empresarios, así sucede. Que haya divisionismo entre ellos, la verdad ya va a depender de ellos y lo hay. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se cumpla la voluntad del pueblo en el puerto de Veracruz porque consideramos que hubo mano negra ahí en el puerto por parte del alcalde y creemos que si se hace la anulidad de la elección, vamos a volver a ganar el puerto de Veracruz. Hoy en la elección del INE, volviendo a ese tema, ¿ustedes no consideran que el hecho de que la zona regional se ve esta reunión por parte del INE, es que hubo ahí algunas omisiones? El INE ha tenido varias omisiones, por eso nosotros estamos metiendo todavía impugnaciones porque, por ejemplo, este tipo de acciones de fiscalización no las tomó en cuenta el INE, o sea, el Consejo General, y nosotros estamos pidiendo que sean tomados en cuenta porque es motivo de inmunidad, ¿no? Y no queremos que se tuve un candidato, no, no, que se anule la elección. Oiga, ¿y considera que un millón ochocientos mil, que sería lo que le hace falta para decir que si rebasó el tope de campañas, se logre cumplir con este análisis de la marcha? Bueno, no es que no solamente es la marcha, hay otro tipo de acciones. Pero solamente le encargó analizar la marcha, nosotros no. Lo que se está tomando en cuenta también es la acción, la propia acción, ¿no? Y es ahí donde nosotros tratamos de que el INE, pues, de desmascarar al INE, de que, pues, ¿por qué no revisa? Si no revisó una acción, perdón, imagínate que no va a revisar a las demás. Por eso, los megáfonos y todo eso que le dijo la sala regional que revisara, ¿cree que logren juntar un millón ochocientos mil pesos? No, no es lo que se logre juntar, es la acción que hizo el INE. O sea, esa acción creen, a suicio de ustedes, que supera el millón ochocientos. La acción sumaría a las demás irregularidades que existen en lo que resolvió el INE. Son cincuenta y tantas irregularidades. Pero solamente le pide que analice la marcha, nada más. Pero nosotros queremos contar con eso. El INE no contabiliza la marcha que hicieron, tanto la candidata como el esposo, como una cuestión proselitista. Entonces, el tribunal decide regresárselo al INE para que contabilice las acciones que están ahí. Bueno, lo que se llevó a cabo en ese momento, porque sí, era una presión proselitista. Había banderas del pan, había lona del pan, máscara. Entonces, pues claramente que se tiene que contabilizar. Esa es la intención que estamos haciendo. ¿Piense de que se pueda resolver antes del 31 de diciembre? Sí, de hecho, se tiene que resolver antes del 31 de diciembre, porque el 1 de enero tiene que iniciar el consejo municipal, las tareas del ayuntamiento. Entonces, tenemos que... Bueno, tomados tenemos... Veracruz, Gobierno del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!